¡Aplausos! Excelentísimo señor presidente constitucional de la república Bienvenido a Tumbes Bienvenido a esta heroica y victoriosa zarumilla Presidente, orgulloso de tenerte aquí en nuestra tierra Y agradecerte por todas las obras que nos das En cuanto se refiere al agua y al alcantarillado Zarumilla presidente tiene un nombre en la historia Hasta en el himno de nuestro ejército peruano Pero quiero manifestarte en este breve discurso Que Tumbes necesita las irrigaciones binacional Y la margen derecha del río Tumbes ¡Aplausos! Obras grandes para el desarrollo agrícola del departamento Y para que pueda el apartamento productivo económico Moverse y así tengan trabajo todos los agricultores de nuestra zona Igual presidente La zona de zarumilla ya no tiene donde extenderse Queremos un decreto Para que las tierras cerezas Puedan ser cultivadas por nuestros agricultores ¡Aplausos! 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 Presidente Los municipios provinciales y distales A excepción de zorritos Y de canoas de puntasal Presidente Hemos sido recortados en el 30% de nuestro presupuesto Canon y sobre Canon, presidente Eso nos afecta en hacer las obras En las obras de presupuesto participativo Y ello se debe a un documento Que ha enviado el viceministro del Ministerio del Ambiente A Economía Y de ahí vienen todos los recortes del canon petrolero Y aquí tiene la presencia Aquí tiene la presencia Señor presidente Los alcaldes distritales que están también aquí Saludándote Y también pidiendo Igual manera, presidente Igual, presidente Hemos donado 12 hectáreas 12 hectáreas Para la construcción de la Escuela de la Policía en Cerro Milla Esperamos que se haga realidad ¡Aplausos! 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 Presidente Nuestros agricultores, reitero Necesitan la irrigación binacional En noviembre Que usted estuvo reunido con el presidente Correa en Cuenca Quedó para impulsar Esta irrigación binacional del proyecto Puyango Yo sé que usted lo cumple Yo sé que usted es un hombre humilde Porque así lo palpamos nosotros en Cerro Milla Y porque el que habla Cada vez que hemos ido a Palacio de Gobierno A firmar convenios Lo veo Un presidente honrado Un presidente tranquilo Un presidente luchador por su pueblo Y por eso tiene el 60% de aprobación el presidente ¡Aplausos! Presidente Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga, presidente Y los agricultores de Uña de Gato Como ya lo vio usted en el trayecto Le piden la construcción del puente de Uña de Gato Señor presidente de la República Muchas gracias, presidente Y en nombre Y en nombre de la Municipalidad Provincial de Cerro Milla Lo declaramos Hijo predilecto Lo declaramos, presidente Mediante esta resolución de Alcaldía Artículo primero Declarar hijo predilecto De la heroica provincia de Cerro Milla Aullán Tomálo Tazo Presidente Constitucional Por dirigir con mucho acierto y responsabilidad Los destinos del país En estos momentos Se le declara hijo predilecto Al señor presidente de la República Y también, presidente Le hago entrega De la llave de la ciudad Y de la llave de la provincia Y de la provincia En estos momentos El presidente ha recibido La medalla cívica De Cerro Milla Así como un pin de la ciudad Acto seguido Palabras del Ministro de Agricultura Señor Milton Bonjeset Señor presidente de la República Ollanta Malatazo Señor presidente de la región Señor congresista Señores alcaldes Amigos todos Es un placer estar con ustedes Esta mañana Iniciamos una visita De supervisión de las obras Tanto desde Colmatación del río Cerro Milla Como del canal internacional También hemos venido a ver Los avances de la bocatoma La Palma Hemos dejado instrucciones Para que esta bocatoma Se termine este año Sabemos Sabemos De los problemas Judiciales Que se enfrentan En este momento Sin embargo Hemos también dispuesto Que los procuradores Del ministerio Puedan hacer una estrategia Legal agresiva Para que de todas maneras Esta presa Esta bocatoma Este terminada Este año Para su inauguración Por parte del señor presidente Quiero decirles Asimismo También que hemos dispuesto Y está presupuestado Este año Que vamos a completar La defensa ribereña En el río Cerro Milla Para que no pase Lo que suele pasar Ahora que la parte ecuatoriana Ha hecho su defensa ribereña Esta obra Esta obra ya está Ya está presupuestada Para este año Y estamos esperando Que los estudios culminen Para que se pueda Realizar y visitar Este año Con esta defensa ribereña Vamos a poder Estar preparados Para un eventual Fenómeno del niño Que debe Seguramente En un par de años O tres años Ya debería llegar Básicamente Básicamente por la recurrencia Quiero decirles también Que tenemos presupuestados Este año 25 millones de soles En distintos canales En distintos ríos Distintos segmentos Para hacer obras De descolmatación Muchas veces Muchas veces No se invierte En el cuidado De los cauces Y la población También muchas veces No los cuida Y entonces Tenemos Ahora Que limpiarlos Porque en una época De avenidas excepcionales Esto puede terminar Afectando a los cultivos Y a la población Hemos venido Este año Hemos venido Con el presidente Justamente Justamente para ver In situ Cuál es el estado De la situación Para que estas Inversiones Importantísimos Este esfuerzo Que se está haciendo Tenga su fruto Lo más pronto posible Así que Vamos a seguir Trabajando juntos Y vamos a estar Viniendo mucho más seguidos Eso es todo Y muchísimas gracias A todos Por su presencia Esta mañana Palabras del señor Presidente de la República Ollanta Humala Tazo Muchas gracias Muy contento De estar aquí En Tumbes Señores autoridades Presidente regional Señor congresista De la República Señor alcalde De Sarumilla Señores alcaldes Distritales